hola qué tal amigos ahora me encuentro aquí reparando otra fuga aquí si vamos a tratar de soldar aquí no vamos a colocar un copre de reparación para esto ya cortamos el suministro de agua ya cerramos nuestra llave de paso que está en el medidor ahora como esta tubería está visible y es un poco difícil de hacer el corte aquí ya estoy haciendo este corte con la hoja de la cegueta en esta forma porque aquí no puede entrar ningún corta tubo esta es la forma de hacer este corte y después vamos a sacarle el agua con esta pequeña manguerita porque aquí tiene agua y no vamos a poder despegar esta te necesitamos sacar ya que quitemos esta pieza vamos a sacar el agua para poder de soldar y colocar nuestra te nueva y esta línea la vamos a alargar un poco y le vamos a dar más altura vamos a cambiar esta línea y vamos a utilizar una te que la que vamos a cambiar donde está la fuga y vamos a utilizar un cople liso el cual ya lo lijamos necesitamos que corra en el tubo y si tiene el tope hay que quitárselo por el lado de adentro con la hoja de la cegueta el pequeño punto el tope para que nuestro cople corra libremente y poder hacer esta pequeña reparación voy a terminar de hacer ese corte y empezar a sacar el agua para desoldar observen como tiene agua el tubo ahora vamos a colocar esta pequeña manguerita para sacar el agua y poder soldar esta pequeña manguerita para sacar la luz abuelita y poder llevarse a la luz abuelita a la puntos muy fácil que la luz en la luz abuelita se ejecuta por las que me manda más eso vamos a ver como tiene que tener aquí en es muy especial que la luz abuelita y es muy fácil que la luz abuelita tenemos aquí en la luz abuelita tenemos aquí que el agua que nos da un destino ahora vamos a terminar de lijar nuestro tubo colocando la lija por la parte de atrás y aquí es donde vamos a colocar el cople liso que corra un poco para poder colocar nuestro pequeño niple de cobre y con nuestra t ahora vamos a desoldar esta pieza y colocar la nueva aquí ya colocamos nuestro cople liso primero colocamos el cople liso hasta arriba después colocamos nuestra t en el tubo de abajo enseguida colocamos este niple lo metimos en la t y lo dejamos al tope a tope con este tubo este niple y después bajamos el este cople liso hasta la mitad donde hicimos una marca en este tubo tratando de que agarre la mitad de este de este niple de este tubo y la mitad de este niple de este tubo de cobre aquí más o menos en la mitad ya lo bajé ahora voy a colocar el tubo y lo colocamos hacia allá aquí es donde ya vamos a empezar a soldar y recuerden que al soldar por sí sola colocando el fundente la pasta siempre la soldadura va a acomodarse hacia arriba va a penetrar hacia arriba en esta parte de abajo igual aquí también va a penetrar hacia arriba y ¡Gracias! ¡Gracias! Comenzamos nuestra soldadura preparando esta fuga y recuerden, que siempre hay que limpiar muy bien y aquí, enfría los restos del fundente de la pasta para que no se sulfaten los tubos siempre hay que tratar de limpiarlos muy bien porque, sino, van a tener un color verde en el poco tiempo y se va a empezar a sulfatar y lo mejor es limpiar aquí colocamos nuestra llave y nos falta colocar unas abrazaderas para que logre tener una mayor rigidez esta tubería aquí le voy a colocar 3, 4 porque es de uso frecuente así es como les muestro este nuevo compartimiento compañeros espero y les sea útil gracias